Uno de los problemas más álgidos que ha venido soportando hace mucho tiempo los habitantes del barrio Totoral es el deterioro de sus vías, ya que la gran parte de su red vial se encuentra sin pavimentar. Ante esta situación, el alcalde de nuestro municipio realizó una mesa de concertación con los habitantes de ese sector, Remión, que se llevó a cabo en el moderno polideportivo del barrio. La buena noticia no se dejó esperar por parte del burgomaestre, quien anunció a esta comunidad la pavimentación de las vías, obra inconclusa que dejó la anterior administración y que ha causado el malestar de sus habitantes. La anterior administración hizo unos compromisos, la gente confió en el gobierno pasado, depositó unos recursos que puntualmente para este barrio fueron más de 173 millones de pesos, pero que desafortunadamente al finalizar ese periodo de gobierno, las obras en este sector quedaron inconclusas. El Totoral va a tener con nosotros la ejecución del proyecto de pavimentación y por eso estamos aquí presentes para hacer un firme compromiso donde todos ustedes, vecinas y vecinos, nos van a ayudar, se van a comprometer, se van a empoderar del desarrollo de este sector. La Junta de Acción Comunal, a través de su presidente, el señor Jairo Romo, reconoció las gestiones que viene adelantando el alcalde de Los Cipialeños con obras de verdadera importancia para la comunidad. Yo sé, señor alcalde, que con su gestión, con su buen corazón, yo sé que usted va a buscar los recursos para que todas las calles de nuestro barrio sean pavimentadas durante su administración. Los beneficiarios de la pavimentación del barrio Totoral esperaron con paciencia hasta que por fin van a ver cristalizada su obra. Jorge Alberto Estacio, habitante del barrio Totoral. Está la gente contentísima, todos que colaboran, cualquier cosa que haya que hacer, que ellos están con él. Eso está, toda la gente contenta con esta reunión que hubo ahora. Rogelia Hidalgo, habitante del barrio Totoral. Es una felicidad porque vea cuánto tiempo que hemos vivido en la tierra. Cuando llueve no hay polvo, pero cuando no, usted vea un polvero, usted dice, aquí creo que no va entre el polvo a aquel saloncito y eso es que como que lo arrinconaran de propósito. La ejecución de la obra iniciará a mediados del mes de julio. El proyecto en un principio solo estaba contemplado hasta la carrera sexta norte, pero ante el clamor de los habitantes de la carrera séptima norte, el señor Hernán Gustavo Estupiñán Calvache se comprometió en adelantar la pavimentación de todas las vías de este populoso sector de la ciudad.